Hola, muy buenas ha sido Clepensio, que tal estéis cabrones, pues venga, un día más, vamos a hacer aquí la ubicación de los tres animalitos, de la gallina, de el jabalí y el caniche, vale, pues venga, en el vídeo de antes, ay, que sueño tengo, coño, que en el vídeo de antes he puesto los tres camellos, el náfragio y la ban, vale, pues venga, os dejo que la musiquita no rayen más la cabecita, venga, pero suscribirse cabrones, que ya no lo hacéis, que os voy a castigar, dos días sin vídeo y uno con vídeo, cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!